La violación de elecciones y el cómputo y calificación de los votos sentidos. Esta convocatoria se va a hacer en la tercera o segunda semana de mes y probablemente termina en el mes de julio, en uno de los domingos de ese mes y dependiendo de los escenarios que se vayan dando en el proceso electoral, puede concluir en octubre, noviembre o diciembre del año 2019. Depende de las eventualidades que puedan darse en el transcurso del proceso electoral. Es posible que pasemos en un proceso electoral dos meses del año, pero depende del libro de la colectura de los eventos que se ven dando. Dentro de la segunda fase, donde está la regulación y limitación de la campaña electoral. La campaña electoral en la reforma se autoriza únicamente durante la segunda fase. Y la segunda fase empieza más o menos en abril, a 36 horas antes de las elecciones. O sea, más o menos 90 días, tres meses. Durante ese momento, que está permitida la campaña electoral, el tribunal tiene la facultad de sancionar según la gravedad de la falta con la cancelación de la organización política que transgreda los límites temporales de la campaña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!